Saludos amigos y bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX. Bien, la reflexión de hoy, lo que quisiera que pongamos sobre la mesa y que platiquemos un poquito, es sobre una táctica de manipulación bastante bien orquestada y que desgraciadamente pues la gente a veces no se da cuenta de este juego de manipulación, de esta situación que vivimos, sobre esto que decía Nicolás de Maquiavelo, divide y vencerás. Pero a qué voy con esto, miren, el otro día estaba viendo un video en Facebook sobre un meeting, ya sé que están hartos de la política, pero es nada más para iniciar con este ejemplo, ¿no? Donde un meeting de este candidato de la oposición, en donde desgraciadamente, esto fue en el estado de Hidalgo, se le aparecieron varias personas, todo un contingente de grupo de choque, que empezaron a pelear y les decía al candidato, ya, párele, hasta ahí, no respondan, no respondan, ¿no? Y bueno, lo comenté, comenté un poco de esto en mi muro, sobre un poco este temor que yo tengo, que qué es lo que va a ocurrir el día 2 de julio, después de que sean las elecciones, de que ya se sepa, pues, concretamente quién va a ser el nuevo presidente, ¿no? Y lo que decía era algo así como que, pues, qué miedo que la polarización en la sociedad sea tal, al grado en el que hay una incertidumbre total, en el que varios organismos han emitido alertas a sus ciudadanos de que eviten venir al país en este periodo postelectoral, ¿por qué? Pues porque hay un grado de salvajismo tan cañón, o bueno, tan grave en este país, que lo que ustedes ven reflejado en redes sociales todo el tiempo, toda esta gente intolerante para con todo, ¿no? No está bien que estés de ningún lado de esto, ¿no? Ya seas un progresista, ya seas algún conservador, o como te quieras catalogar, ¿no? Independientemente del lado en el que te encuentres, siempre vas a ser atacado. Y bueno, lo que yo estoy vislumbrando es que posiblemente en este periodo va a haber una incertidumbre en el que se va a volver a la realidad toda esta situación de las redes sociales, pues lo vamos a ver reflejado en una realidad. Y me comentaban ahí unos amigos, me decían, oye, mira, aparte, su mensaje está súper condicionado. El cerebro no es capaz de distinguir entre sí o no, solo capta el contesten. En referencia, eso me decía un amigo, una amiga aquí en Facebook, sobre lo que yo había comentado, ¿no? Ella, pues, no es seguidora de este personaje. Y ella me decía, ¿no? O sea, se refería a que él es un manipulador. Y que esto de contesten, pues, en el colectivo general, de no contesten, la gente lo interpreta como un contesten. Vamos al ataque, ¿no? Y decía, por eso ese tipo me desagrada. Porque neta siento que es un buen manipulador, como todos los demás. En efecto, ¿no? Vivimos una sociedad polarizada, manipulada. Y yo le contesté esto. Mira, para mí es el menos peor de las únicas opciones que nos dan a elegir. Al final solo queda sobrevivir en esto que tenemos de país. Y educar a la mejor manera posible a los más cercanos que tengamos, como familiares, amigos de verdad. Porque solo la razón y la verdad serán lo único que puedan salvar este país o lo que queda de él. Algo de lo que es muy difícil encontrar hoy en día, ¿saben? El síntoma de esta enfermedad social que tenemos hoy en día es la intolerancia. Y se disfraza de muchas maneras. Desde un discurso fascista hasta el más progresista en orden de obligar a otros a alienarse a su propia agenda por parte de estos autodenominados luchadores sociales. Puedes mantener el poder sobre la gente mientras les des algo a cambio. Quítale todo a un hombre y ese hombre ya no estará más en tu poder. Aquí es en parte el discurso de la alternancia. Es el cambio. Eso es algo que le están dando. Los otros, que es de referencia a los otros candidatos, pues ya han quitado toda luz de esperanza para las masas. Es decir, le han quitado a estas personas algo y por ende ya no están bajo su poder. Por eso lo perdieron. Pero el sistema se las apaña para, desde la disidencia controlada, mantener todo, y pongo en mayúsculas, un orden aparente. En ese sentido, espero no decepcionarte, pero es posiblemente que sea inevitable que gane esta persona con la que no compaginas. Pero no por ello quiere decir que las cosas vayan a cambiar. Basta leer el estudio del Colmex sobre desigualdades 2018 y saber que ni la mejor administración va a poder cambiar tan siquiera un poco de esta situación en por lo menos unos 50 años. Y es verdad, ¿no? O sea, estas clases de situaciones en las que divide y vencerás le han funcionado al sistema bastante bien. ¿Quién lo decía Nicolás de Maquiavelo? Divide y vencerás. ¿Y cómo estamos hoy en día, no? Todos estos videos, yo sé, y perdónenme por lo negativo que ha sido esta semana, pero había que decirlo. Había que poner el dedo en el renglón sobre la polaridad que tenemos, esta polarización social, tanto en redes sociales como en el mundo de verdad. Me he estado enfrascando en las últimas semanas en discusiones bastante absurdas con tal de defender mi libertad de expresión en las redes sociales, principalmente en Facebook. Y bueno, la gente hasta me ha dicho es que creí que eras más inteligente, ¿no? Y argumentos ad hominem que nada tienen que ver, no me dan un argumento el por qué piensan que soy, este, pues, poco de inteligencia de acuerdo a esto, ¿no? Porque yo doy mis argumentos, pero estas personas a veces, pues, no los dan, solamente porque me despego de esta política correcta que hay en todo el planeta. Que te dicen, si no estás con ellos, entonces eres alguien malvado, eres alguien que no piensa, intolerante o como quieran llamarla, ¿no? Y la gente intolerante, pues, es la que más ruido hace a veces, la que más empieza como troll, empieza a atacar, empieza a hacer argumentos despectivos sin antes dar argumentos que en verdad propician una discusión para llegar a consensos correctos, para que todos mejoremos en esto. Y es por eso que el divide y vencerás es lo que premia a nuestra sociedad hoy en día. También estaba viendo esto, esta película el día de ayer que se llama Cloud Atlas, espero que la puedan ver, es de los hermanos Wachowski y es bastante buena, tiene bastantes mensajes. Y una frase que ya se las mencioné hace ratito es esta, decía, puedes mantener el poder sobre la gente mientras le des algo a cambio. Quítale todo a un hombre y ese hombre ya no estará en tu poder. ¿Qué es lo que nos han dado desde siempre? Pan y circo. ¿Qué pasa en el momento en el que el Estado intenta u osa quitarle algo de estas placeres a la gente? Se revela, se pelea y siempre en todo momento histórico se le ha tenido que dar a la gente algo que atacar, algo que odiar, algo que amar, algo con lo que sentirse identificados, algo con lo que sentirse, este, triggered o como... Pues en este sentido, como les decía, ¿no? Odiar a algo, a alguien. Siempre, ¿no? Incluso para los que han leído la Biblia, los que han seguido la vida de Jesús, en su momento, ¿qué pasó cuando entregan a Jesús? ¿Y qué dicen? ¿A quién quieren que crucifiquemos? Aquí les doy a este que es el autodenominado rey de los judíos o a Barrabás. Y la gente pidió al autodenominado rey de los judíos. Precisamente porque esto les prendía a ellos, como alguien osaba decirse rey del pueblo autodenominado como el elegido de Dios, ¿no? Ahí les causó molestia, les causó ira hacia alguien que osaba, independientemente de que su mensaje era totalmente positivo y revolucionario, en contra del sistema hegemónico de ese momento. Hoy en día, ¿qué pasa cuando alguien osa atentar contra el sistema hegemónico de este momento, eh? Y me refiero principalmente al sistema progresista que estamos viviendo hoy en día, en el que si te desapegas a todas sus normas y reglas y estándares de lo políticamente correcto, ¿qué es lo que pasa? Pues te conviertes en un monstruo, independientemente de que tú tengas o no la razón. Te conviertes en un monstruo porque, ah, ¿cómo osas ir en contra del progresismo? ¿Cómo osas? Y en esto se está dividiendo la sociedad cada día más. Vemos que cada juego deportivo nos divide cada vez más. Porque una cosa sí es estar unidos, estar aquí presentes como humanidad, juntos, en una justa internacional como lo que es el Mundial de Fútbol actualmente. Pero vemos gente peleando, vemos que están los hinchas ultraderechistas o ultra extremistas, ¿no? Que están los hooligans, que están las barras rusas extremas. Y en Argentina tenemos también este tipo de situaciones en las que incluso hay veces en partidos exactos la familia de las personas que acuden al estadio no tienen que ir por la peligrosidad que impera en los estadios, ¿no? Es toda una mafia, es todo un sistema de control y manipulación para dividir y vencer, para dividir y controlar. ¿Tú qué opinas sobre esta situación? ¿Piensas que lo que estamos viviendo hoy en día, que la polaridad que estamos, disculpen, la polarización de nuestra sociedad es correcta? Porque yo quiero que hagas un experimento social en tus redes, ¿no? Pero, trata de comentar, trata de publicar algo que tú sientas que es correcto en el tema que quieras. Ya sea, hasta comentando una chorrada como lo que es el Mundial, ¿no? Trata de comentar algo. Como esto del hincha argentino que le dijo una niña de 15 años, este, una guarrada, algo machista, algo desgraciadamente desafortunado y que hoy en día en las sociedades de Latinoamérica y muchas partes del mundo vivimos aún bajo este yugo y ese estigma o arquetipo de una sociedad, pues, machista, sexualizadora y objetivista hacia la mujer, ¿no? Y en ese sentido, vimos aquí también de los hinchas mexicanos como igual hacen exactamente lo mismo pero en masa con una mujer rusa. ¿Qué le dicen? La rusa va a probar el chile nacional, en referencia, ya saben a qué me refiero. Y este personaje argentino también le dice lo mismo, que vengan argentinos aquí, ya saben que, ajá, ¿no? Entonces, en ese sentido, si puedes en eso, comenta qué opinas. Incluso tú puedes decir, ¿no? En el calor del fútbol, en el calor de la pasión, lo que quieras, ¿no? Comenta. Y vas a ver cómo va a lloverte, a alguien le vas a aprender el foco, a alguien le vas a aprender algo dentro de sí y te va a atacar. Intenta defenderte, ¿no? Con argumentos, con todo lo que quieras, independientemente que sepas que estás equivocado. Pero en este experimento social que sí logras realizar, si te avientas, no sé si tienes un rato libre, ¿no? Porque muchos trabajan, estudian, tienen familia, tienen cosas más interesantes que hacer. Pero si tienes el tiempo libre, intenta hacer eso, ¿no? Trata de comentar y defender un argumento, sea cual fuere. Y date cuenta cómo incluso puede que llegue el momento en el que pierdas alguna amistad en Facebook, ¿eh? Aunque simplemente sea un beat o represente beats en una red social, en un mundo virtual. Y que ni siquiera conozcas a estas personas, ¿no? Que ni siquiera la hayas visto en un año, en dos o en cinco años, ¿no? Pero puede que seas tan molesto al intentarte defender que vas a ver cómo esta polarización de la sociedad se ve reflejada en esta red social. Y cómo tus argumentos, por bien o mal que estén, al defenderlos, vas a hacer que alguien más se moleste tanto, que se cabre tanto, que incluso se te quieran denunciar el argumento o lo que tú hayas puesto. Date cuenta, eso es para que veas, ¿no? Y en este sentido yo les digo, al final de todo, antes de que pierdan los... Que a todos se les desboque todo, que pase a ser algo agresivo, toda esta defensa de su argumento, díganle, ok, una disculpa, esto era un experimento social. Y me doy cuenta que lo que estás tú haciendo aquí es, desgraciadamente, con lo que tenemos que luchar. Porque esta polarización, ¿a quién sirve? ¿A quién le interesa que estemos divididos? Obviamente son a los que ostentan el poder. Porque una vez que la sociedad esté dividida, es imposible que luche por realmente los derechos sociales, por la justicia social. Porque la mal llamada justicia social de hoy en día, pues se dedica a un fascismo disfrazado de luchadores sociales. Entonces no se cuenta. Pero bueno, lo voy a dejar aquí. Y una disculpa si estoy siendo políticamente incorrecto. Yo solo les digo, defiendan lo que hay que defender de verdad. Defiendan lo que es justo. Y no estoy en contra de los derechos de la gente por su orientación sexual o por sus decisiones personales. No estoy jamás en contra de esto. Por el contrario, en ese sentido me siento un poco progresista al apoyar las luchas y las causas sociales, pero no cuando están siendo manipulados como muchas luchas hoy en día por el feminismo. Porque están siendo utilizadas para dividir y polarizar. Porque no se está dando una mampara correcta a aquellas mujeres que han logrado grandes avances en la ciencia, en la política, en lo social. Sino que se ponen hoy en día en reflectores a aquellas mujeres intolerantes, extremistas. Y se dice, es que eso es la verdadera revolución de la mujer, ¿no? Pero no voy a tratar más ese tema porque eso es para otro videoprograma. Y ahí sí les digo, o sea, es como a lo que les me refiero. Si vas a defender las causas, defiende las causas justas. Y dale la mampara y dale los reflectores a quienes en verdad lo merecen, como personas, mujeres que hoy en día llevan adelante a sus hijos. Porque en la sociedad latinoamericana somos sociedades criadas por mujeres, en lo que por lo general los padres huyen y abortan, entre comillas, al no hacerse responsable de sus hijos. Esas mujeres son en verdaderas feministas. Esas verdaderas mujeres que se superan y que son las que merecen los verdaderos reflectores. Y no aquellas que se quitan el sostén y van por las calles pintando, destrozando. ¿Se dan cuenta cómo eso nada más polariza a la sociedad? ¿Se dan cuenta cómo otros movimientos de lucha social se han polarizado para dividirnos? ¿Se dan cuenta cómo utilizan hasta lo más estúpido como el fútbol para dividirnos? Date cuenta que cualquier argumento, y perdonen por ser repetitivo y por hacer este video más largo, ¿no? Pero pongan ese ejemplo y ese ejercicio de experimento social en sus redes. Y platíquenme, por favor, qué es lo que llegaron a la conclusión, ¿no? Igual no ahorita, pero más adelante vuelve a este video y coméntame. Me interesaría mucho saber, hasta copien, peguen y a ver qué pasó, ¿no? Esto sería un buen ejercicio para saber hasta dónde llega la tolerancia. Hasta dónde llegamos nosotros como sociedad y cómo nos podemos llegar a dividir. Eso es interesante. Y en este ejercicio, dense cuenta cómo nuestra tolerancia y nuestro ejercicio de libertad de expresión se va a acrecentar. Porque el día de mañana, ante cosas en las que podamos quedar en ridículo, podemos tener un mejor discurso para expresarnos mejor con la gente y tener más tolerancia. Y que los demás, que aquí incluso nos debatieron, se pueden convertir en mejores amigos de nosotros independientemente de que sea solamente una red social. Yo aquí he visto, ¿no? Que a veces gente que no concuerda con mis argumentos, al momento en el que tenemos una pequeña discusión, y no una discusión en mal sentido, sino en el ejercicio de nuestra libertad de expresión, llegan a ser personajes que se convierten en uno de los mejores suscriptores del canal. Y que se siguen llegando acá, comentando, y ambos intercambiamos ideas y llegamos a mejores argumentos. Se dan cuenta cómo eso es positivo, pero bueno, ya los voy a dejar hasta aquí. Comenta, por favor, dime qué va a pasar con esto que les estoy pidiendo que hagan. Por favor, dímelo, el que no quiera, no, no es una obligación, simplemente como un experimento. Dime, por favor, si te gustó el videoprograma, déjalos un pulgar arriba, compártenos en tus redes sociales, porque esto nos ayuda mucho a crecer y a que estas situaciones que a veces es necesario comentar, pues lo escuchen más gente. Porque yo en mi punto de ver, aunque sea un pequeño mundo dentro de mí, un mundo cuadrado como yo lo estoy viendo, que para muchos puede ser eso, podamos llegar a mejores consensos. Porque siento que es correcto que discutamos situaciones que a veces está mal visto ver, que está mal visto discutir, por la disonancia cognitiva que tenemos en la sociedad. Y también, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que puedas estar pendiente de las próximas videoprogramas, de las próximas emisiones en vivo, posiblemente este sábado haga uno en el intermedio del Partido de México, para ver un poco más de esta celebración del absurdo. Muchas gracias, se despide Pablo de su Gran Humana MX, recuerden esto, siempre piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quienes son y sean empáticos. También, muchas gracias a todos que han apoyado el canal, a todos mis patreons, a todos mis mecenas, porque gracias a ustedes, estoy posibilitado, dentro de seis meses, un año posiblemente, o quizás en menos, a poder comprar un mejor equipo, para hacer mejores videoprogramas. Y bueno, ahora sí, muchas gracias en particular a mis mecenas, que son a... Muchas gracias a ustedes, amigos míos, nos vemos hasta la próxima, y a todos ustedes también que forman parte de esta comunidad, que es bastante positiva, que no es nada tóxica, que es la Gran Humana MX. Sé libre de comentar aquí, sé libre de comentar todo lo que sientas, independientemente de que estés bien o mal, ejerce tu libertad de expresión. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!